La tarde se acomodó un poco la escuela porque estábamos en pleno ensayo y preparativos de las obras del Bicentenario así que nos acomodamos a esta visita que nos sorprendió un poquito. Este es el taller de EPA, nosotros tenemos la modalidad comunicación en la escuela donde hay tres talleres que definen a la institución. Estos nenes son del taller de tercero y cuarto año que corresponde al taller de teatro. Después ustedes ya conocen al Cultural 8 que es el otro EPA de quinto y sexto después vamos a ir al salón a conocerlo y tenemos el EPA de primero y segundo que son los Principiantes 8. Bueno, eso se inició este año por el cambio de modalidad que tiene la escuela de jornada completa. Bueno, ahora estamos trabajando en el marco del Bicentenario, los chicos van a presentar obras de teatro y películas antiguas en lo que sería el marco del acto central en la comunidad que es el día 6 que de paso aprovechamos esta oportunidad para invitar a toda la comunidad, autoridades de Salto, de Inegindar y después, bueno, tuvimos la linda alegría de ser recibidos por la Escuela 2 también en el marco de este Bicentenario, el día 7 que llevamos la obra de teatro que ahora dejo que te la cuenten ellos. Son dos obras de teatro que, bueno, les preguntás directamente. Ahora les preguntamos. Bueno, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo es su nombre? Axel. Axel. ¿En qué obra de teatro estás? Juana. ¿Y contanos un poquito de qué se trata la obra? Bueno, lo... Tranquil, no pasa nada. Estamos... ¿Qué personaje hace ahí? Juana, niña, Juana adolescente, Juana estretecida, Juana anciana, el padre de Juana, Sucre, Belgrano, Bolívar, los aborígenes y los... Y... Y los realistas, y el general. La población radio. Muchacha, ¿su nombre? Jocelyn. ¿Qué personaje actúa? Juana, niña. Juana, niña. ¿Qué le sucede a Juana, niña en la obra? Se pelea con el funcionario. ¿Dónde está el funcionario? Acá, hacia atrás. ¿Qué le pasa al funcionario que se ve...? ¿Por qué se pelea con Juana? Eh... Porque nosotros no queremos los aborígenes y ellos los quieren. Ajá. ¿Y Juana quién es? La... Juana adolescente. A ver, Juana adolescente. Eh... Yo hago que estoy en una... En un convento y estoy con la novicia. Con la novicia. ¿Y la Juana luchadora? Yo soy Juana luchadora y lucho contra los... Con mi marido y contra los realistas lucho. Bien. Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. El prócer. Le tengo que dar el sable a Juana. Decirle que la nombrara un teniente coronela. ¿Nada más? Nada más. Bueno, y acá te van a contar el nombre de la obra que nos quedó pendiente. Juana la intrépida capitana. ¡Aquí no! ¿Cómo? Juana la intrépida capitana. Muy bien, una obra de teatro, descrita. Eh... La otra obra, allá los chicos... Ahí están. Ah, y allá está Juana, que es Juana envejecida. ¡Ay, Juana envejecida! ¿Usted, señorita? ¿De qué actúa? De amiga. ¿De la amiga de Juana? Sí, es mi amiga. ¿Sos compinche? ¿Con Juana? ¿Mi amiga? Sí. ¿Y Juana? Yo soy Juana envejecida y soy como abandonada, pobre. Sí, mi hija. ¿Te quedaste sola? Claro. Yo actúo del Puma, un Puma. ¿Y de qué se trata, más o menos? De llevar a los diputados a las casas de Tucumán. Ajá. Y... ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué cosas pasan en la obra? Están buenas. Una parte que la que más te gusta de la obra. ¿Qué tal, Lea? ¿Qué te hace? ¿Qué? ¿Qué te hace? Que... Que hay un chico que se llama Mirko, que es la gallina, que le decían algo y era olvidadiza. Distraída, digo. ¿Distraída? Y... ¿Y qué haces? ¿Se olvida de que de todos los nombres? No, porque le decían algo importante y ella decía cualquier otra cosa. ¿Y vos actúas? Sí. ¿Y qué haces? De caballo. ¿De caballo? ¿Qué haces? También. Yo actúo de mula. ¿De mula? Sí. Sí. Yo soy muy viejo y llevo una pila de años. Y a divertirse